La noticia internacional del momento es la cumbre de la OTAN que se desarrolla aquí en Madrid en el recinto ferial IFEMA. Doctor Fernando, ayer fue el primer día de la cumbre y como alcanzamos a mencionarlos en el programa de ayer fue aprobado ya el concepto estratégico 2022 que define las acciones de la alianza para los próximos 10 años. Como era de esperarse, este plan estratégico se ha concentrado en Rusia, que ya la consideran como una amenaza. Pues dice este documento, doctor Fernando, que la Federación Rusa está buscando establecer unas esferas de influencia y control directo sobre otros países o sobre otras regiones a través de la coerción, la subversión, la agresión y también la anexión. Esto a propósito de Crimea y que para ello utiliza además medios convencionales, cibernéticos e híbridos y que además está modernizando sus fuerzas nucleares con el objetivo de desestabilizar los países del este y sur de la alianza. Agrega también este concepto estratégico que la zona euroatlántica ya no está en paz porque la Federación Rusa ha violado todas las normas y principios que en algún momento contribuyeron a que en Europa hubiese un orden estable y predecible. Pero lo que más ha sorprendido, doctor Fernando de Mar, es la posición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con respecto a China, a la que también están considerando como una amenaza para los intereses de la alianza. Según este concepto estratégico aprobado, las operaciones híbridas y cibernéticas son maliciosas de China y además esa retórica de confrontación y desinformación apunta a los aliados y daña la seguridad de la alianza. Doctor Fernando, esta posición de la OTAN frente a China no tiene precedentes. Nunca antes había sido considerada una amenaza por la OTAN desde su fundación en 1949. Y por esta preocupación tomó a lo mejor un poco más sentido que Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur fuesen invitados a la cumbre aquí en Madrid. Es decir, que la OTAN ha puesto la mira en el Indo-Pacífico para hacerle frente a China, doctor Fernando, que además, como ya lo sabemos, es aliada de Rusia. En cuanto a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, usted también ya lo había anunciado hace unos minutos, después de que esta semana Turquía le quitara el veto a sus países, ya no hay obstáculos que impidan su integración a la alianza y es por eso que ya recibieron una invitación formal para adherirse. Dentro de muy poco, Suecia y Finlandia también serán países miembros de la OTAN. También se confirmó el compromiso de defensa entre los países integrantes de la alianza. Se acordaron algunas ayudas para que Ucrania siga siendo frente a la invasión rusa. Y también, doctor Fernando, los vecinos del sur de la alianza, estamos hablando de países en el Medio Oriente y en el Norte de África, están generando preocupación. Pues hay desafíos de seguridad, demográficos, económicos o políticos en esos países que convierten entonces un riesgo para los aliados. En este segundo día, ya llevamos aquí avanzada, empezando la tarde, aquí en Europa, doctor Fernando, se están cumpliendo reuniones con los países invitados, que como les decía yo, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur y también Suecia y Finlandia como países candidatos. Ha sido un despliegue de seguridad muy importante aquí en Madrid y por lo que se ha reseñado en los medios, doctor Fernando, por lo menos en temas organizativos, ha sido un éxito esta cumbre. Éxito de la cumbre de la OTAN, países invitados, y el enfrentamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es fundamentalmente europea, norteamericana también, ahora de países asiáticos también que están invitados para enfrentar la amenaza que representan Rusia y China. Y China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!